¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y aquí a Garabinare. o chico no, no como uno de los que semanan los abuelos en el américa los que morganados ok ok estás haciendo youtube corrontería pero si está haciendo lo sbirro seguro somos los que morganados si ROMAR Juega, lo hago en la casa, nesse se te interesa que lo que hayan pasado. L1-1, que aut zaten. No, pero glory debajo. Están en la cara, ahora está cambiando otra cosa aquí. Ha sido también en la base en la máquina. Ya, en la semana. Cuando está menos o menos. Ahora está ganando la cara. Hey hay ya, estoy acostumbrado a bajar. a las 6 y a las 6 si te van a pescar otro día mamma mia no pulapate porque enviamos shots yo brok bro vizina, en la tuya porque van a mañana y en la mañana he terminado el agua pero no estoy depresado estoy super agg estoy depresado estoy depresado estos días